Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Fallout Shelter Online y lo hemos instalado en el emulador a full calidad gráfica, vamos a ver cómo se ve una vez dentro vemos que soy ya nivel 3, he estado jugando un poco para aprender me falta subir algunas cositas, he puesto un radar recuerdo que está en inglés, no está en castellano, a ver que no puedo crear así producir comida, producir comida quien produce comida aquí que no recuerdo creo que era este, este creo que era quien que produce comida, ahora vemos no, este es Radio Studio, este es Recycling Agua Clock Room, este es para cambiar, aquí está, aquí arriba vale, bueno subimos para allá, para subirlo hay que, a ver cómo irá bueno, hay una manera, pero aquí creo no, este es para asignar, ok, entonces hay que meternos aquí, darle a reorganizar no sé si hay una manera más sencilla, pero lo que he visto hasta ahora ya, así que grabamos, salimos vale, y luego toca irlo subiendo de nivel tenía un emulador afuera, quería entrar hacia ahí no, hacia ahí no me daba una hora no era de mucha, no tenía mucha fuerza, pero bueno no sé si puedo seguir usando solo 5 qué pasa si lo subo máximo nivel conseguido pero aquí yo quisiera poner 6, no puedo bueno, he ido haciendo algunas cositas, como subiéndolos de fuerza subiéndoles el equipamiento a 15, a casi todos este como no hace nada de esto, si le he agregado unas cositas que he conseguido por allí no tengo más una de las misiones que tengo que hacer para pasar el capítulo 1 es equipar a todos con ese tipo de cosas, ¿no? attachment, artilugios como sombreras y cosas, por lo menos a todos dos, a todos los moradores que tengo no sé si todos los que están aquí eso yo creo que son a todos de hecho aquí veis que este tiene algo rojo a ver, ¿qué le pasa a este? skin, ah, tengo más skins bueno, pero están bloqueados vale, ya lo vi, ok, qué bonito pero están bloqueados luego tengo este que puedo hacer el tool de subirle y no quiero subirle ¿este por qué? ah, porque seguramente este está trabajando en ese sitio pero yo le pongo el máximo mira, como tengo muchos recursos ok, me he ido a buscar recursos este tiene tools también venga, máximo y este también ok me pide algunos artilugios que tiene allí a ver, este máximo este me da hasta 15 y este me da hasta 15 fijaos que este no me lo pone porque quizás lo está trabajando en estas dos me falta uno bueno, me faltan algunos entonces vamos a seguir con nuestras misiones vale, que sería por este lado capítulo 1 no lo he terminado facciones para conseguir este con esto nos dan cartas eso es algo que he descubierto también vamos a ver he obtenido cartas para el perro he subido a uno azul a dos estrellas perdón, no tengo todavía ninguno con tres estrellas aquí sí que no es como el el hostel caster que los puedes conseguir fácilmente de cinco estrellas por lo menos al inicio me cuesta conseguir de tres estrellas adivinamos ah, y otra cosa hay una arena para pelear con otros jugadores y ahora lo vamos a ver las primeras cinco peleas son gratuitas este es el que me acompaño estoy acompañándolo prácticamente mira ahí ¿sabes qué me dan? pero ya prácticamente no leo la historia porque es un joñazo son toda esa historia vale, hemos eliminado nos vamos hemos conseguido algunos recursos que son importantes y nos vamos a ver vamos sacando las cosas aquí ah, otra cosa es que después de cierta hora le van dando la opción de subir de obtener mira, esto no lo he subido de nivel el agua es muy importante de hacer un esto, ¿ves? creo que es una una vez al día o dos veces al día creo que es una vez al día te permite ejecutar tres tres pedidos de agua o de electricidad o de lo que tengas allí por si lo necesitas bueno, siempre lo necesitas pero vamos a ver vale entonces vamos a empezar a pelear algunos sitios que he visto a ver espera me voy a regresar un momento que tenemos aquí a veces aquí nos dan cosas aquí no, perdón me equivoqué a veces nos dan unas cosas gratuitas aquí en los anuncios pero sin publicidad que yo haya visto mira, ve exclamamos unas pastillitas que son necesarias y estos son los eventos de combate vamos a ir aquí que es la arena esta sería la arena a ver dame un momento vale vamos a pelear y ahora estamos en el lugar 170 bueno, estamos tan bajo vamos a pelear contra el 89 no, no puedo no puedo, no puedo no puedo volver volver no, no, no mi poder es de 7000 no, no, no yo no puedo pelear contra ese no me puedo omitar en ningún clan ni nada pero bueno vamos a ver si luego podemos vamos a pelear contra este 10.000 a ver si podemos pero yo creo que me van a sonar no, no puedo y encima creo que no puedo tengo cero intentos ahora tengo cero intentos claro ayer los gasté ayer los gasté pero no me está dando no me está dando ah mira y esto puedes comprar los posters comprar los posters significa para subirlos o obtenerlos por ejemplo a ver un momento vale por ejemplo este tiene 5 posters este tiene 31 de 50 para hacer 3 estrellas ah esta moderadora me la dieron ayer que es otra lila pero con 2 estrellitas este es el que subía 2 estrellitas y como veis este es el que está a punto que es la 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 healer la que cura está con 15 de 20 está podríamos subir las 2 estrellas que me interesa todo lo demás son grises que en algún momento desaparecerán de mi de mi bunker aquí tenemos una lonchera que la abriremos y nos va a dar materiales importantes vale todo es importante ahora tenemos attachment ropita para ellos para los moradores unos zapatos vamos a poner zapatos porque una de las misiones es poner a todos un attachment creo que al menos uno no lo estoy seguro mira ahí ya se los vamos a poner los zapatos rotos pero se los ponemos y grises además pero bueno la idea es tenerlos todos y ah bueno ya que tengo voy a subir primero el agua vale lo dejamos allí y vamos a intentar irnos hay muchas que son difíciles vamos a ver que hay aquí a ver que conseguimos vamos a ver que conseguimos me gusta el juego me gusta mucho 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 espero que a ustedes también es muy diferente al shelter yo no jugué al fallout shelter no lo jugué y lo tenía y empecé a jugarlo pero no también a jugarlo pero es muy diferente de este al raster caster el raster caster es creo que este es cierto punto más complejo y asumir más más sencillo pero complejo y lo grande es el juego en el que basta este juego todavía no está abierto para todo el mundo para que lo sepáis así que todavía están pruebas desarrollo y pruebas le falta todavía pero bueno nuestro perrito ahí que nos ayuda vale perfecto ahí tenemos perfecto qué bueno qué bueno me gusta mucho y como veis el mapa es muy diferente al otro estas son las cosas que he hecho esta no este es un sitio donde hay mercaderes puedes comprar algunas cosas que necesites ves este es un sitio donde hay mercaderes mira esto puedes obtener estos con coca cola si necesitas algunas cositas estas con chapas está bastante bien para la hora de subir algo aquí fue donde compré el del perro puse 120 me dieron uno o sea me parece caro me parece caro a ver si lo obtenemos de otro sitio y este te pide que lo acompañes a algún sitio y ahí me han sonado me han dado materiales pero me han sonado entonces vamos aquí otra vez y ya que tengo pastillas las pills que están aquí las pastillas que están aquí a la derecha podemos abrir a otro sitio este no hemos ido así que vamos a este y lo despejamos a ver que nos dan unas cuantas cositas ahí ah otra cosa que he descubierto si te metes en este que ya está hecho te dan estos materiales pero esto no esta es la primera vez que cuando entras la primera vez solamente es importante saberlo o sea que la primera vez me van a dar esto y luego partiré y puedo repetirlo y repetirlo hasta que me vaya mandando esto puedo hacerlo automáticamente si ya está limpio con esto que fue lo que hice el video anterior y pero gastas una coca cola no de esta sino de las oscuras que no sé como se obtienen y pastillas bueno vamos a este como dije a ver que tal que tal se nos da entramos y vamos a matar a esos bicharacos me gusta mucho porque está bastante diferente y la parte online bueno puedes hacer un plan o meterte en un plan todavía no lo he hecho porque todo esto que se está haciendo en la hora se va a eliminar cuando salga el global todo este vamos a ponerlo por los todo este avance es importante que no se parezca entonces y es que lo bajé con APK Pure o APK Pure o APK Pure me mataron me mataron a todos como es posible no me concentré vale me puse a hablar no me concentré me han matado no pasa nada regresas a tu base vamos a verlo ok no me dan nada porque no obtuve nada es cierto que hay niveles que no he podido hacer hay niveles muy difíciles vamos a volver a intentar yo creo que puedo mis personajes son son fuertes tengo tres lilas tú no te puedes poner aquí no da igual porque su posición en el en el área en el combate no tiene nada que ver con las cartas bueno más de aquí comienza su mirabilidad está ahí llenando esta y terror vale curar se fue el que le faltó bueno eso pone todas las habilidades ya está listo ¿no? no te quedan más difícil muerde 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 ya cayó uno dale de cuerpo a karenna vale otra vez pensé que había ganado yo bueno pues nada este no podemos ya vemos que no podemos ¿qué gastamos? no recuerdo que gastamos realmente no me he fijado ahora vamos a ver qué es lo que hemos gastado pero vamos a ir a otro este no pudimos ¿qué es lo que se gasta? bueno vamos a entrar para ver qué es lo que se gasta a 10 píldoras vale que si tenemos lo tenemos limitada entonces habría que subirlo no sé cómo se puede subir vamos a volver bueno yo quiero hacer una pelea quiero hacer una pelea esto está duro a ver qué hay aquí abrimos super duper mad vamos a ver el poder 6400 el mío es mayor vamos a intentarlo no me fijé en el poder del anterior solo le di porque estoy grabando y para que veáis un poco cómo iba pero no no me fijé cuánto era el poder este bueno toca entrar vamos a ver qué dice este algunas ah sí algunas habitaciones están cerradas y necesitan las llaves bueno vamos a ver hay uno que tiene teletransporte y te llevan a otro sitio al azar está bastante graciosillo aquí no hay nada pero aquí sí y recogemos podemos recoger objetos que vamos a necesitar bajamos no importa hemos dejado una habitación a la izquierda pero luego vamos a investigarla venga contra ellos no es automático como veis aquí vamos a y aquí vamos a la habilidad se lo vuelve también está bien que no sea siempre automático vale hemos recogido arriba hay un premio no hay enemigos luego vamos allí deberíamos de ir ya si le das un clic aquí él se encarga de ir hasta allí tiene necesidad de ir a habitación por habitación que yo lo hacía al inicio pensando que ellos funcionaban de esa manera vale vamos a bajar y él va a llegar hasta aquí vamos a ver qué conseguimos qué habitaciones hay parece hay una planta más abajo hay una planta más abajo que es esta bueno no estuvo mal vamos a coger esto y vamos a buscar puntería para críticos y vamos contra ellos primero lo bueno es que va acumulando las habilidades si tú ves que los estás matando como ahora pues acumulo y en el próximo le doy con las habilidades mira esto creo que es para curar esto es para curar vamos a curar a ella venga bajamos vamos contra estos robots vamos a activar poniendo aquí las habilidades pero creo que era para evitar las habilidades no para curar para evitar las habilidades miren le hemos hemos podido fácilmente en este caso bien successful como veis he hecho todas las habitaciones perfecto oye sí me está gustando pena que todavía en este global van a hacer unos clares con gente que de habla hispano esta es la tienda y esto es un boom es un es algo bastante largo es una especie de bunker enemigo pero bastante largo vamos a ver si esto ya se ha hecho lo del agua ¿qué es esto? uy me dieron agua aquí ah porque fue lo que yo conseguí con el radar vale esto está lleno esto se puede subir porque este es cuatro y este es tres si vamos a subir vale vamos al radar a ver que conseguimos aquí hay tapas aquí hay agua y necesitamos tapas vamos al de las tapas vamos al de las chapitas ocúpase ah ¿sabes por qué? porque aquí no yo ya mandé los míos a ver los míos están por allí y no han regresado ¿o qué? ah si se puede vale 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 entonces a ver en el viaje que hicieron en el anterior vale este es nivel 1 ocupa así es assign dealer vale mira este este aunque estén jugando contigo no es que se van no es que se van o sea ahí se van pero los tienes tú todavía puedes seguir jugando con ellos y listo yo los mandé ¿no? en teoría lo que no sé es cómo ah en ocho horas es cómo se mandan yo sé que ellos se fueron a ver bueno no sé no entiendo vamos a ver esto de pillacha a ver qué es para enemigos ¿no? o para robar no sé no sé ni pueden venir heridos quizás no no tengo idea bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo voy a seguir investigando y un un día que salga algún directo si te gusta así que nos vemos en el próximo vídeo dale like coméntalo compártelo y hasta la próxima disfrútalo chao chino chino en serio como mi odio